Camarista federal de la provincia de Buenos Aires, ¿vos qué te imaginás? Que trabaja para resolver la delincuencia. No. Está el señor Rodrigo Alegre que ha vuelto a TN Central. ¿Qué sé, Nico? ¿Cómo andás? Me borro para que se lo vea bien. Martín Ordoqui. Martín Ordoqui, exactamente. Él todavía tiene el cargo de juez de la Cámara de Casación bonaerense. El máximo tribunal antes de la Suprema Corte. Exactamente. Está suspendido por justamente la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. La novedad ahora tiene que ver con algo que se publicó en el día de hoy en el diario Clarín, pero que ya se formalizó en los papeles, que tiene que ver con una mujer que se llama Lidia Perna. Lidia Perna se arrepintió, entró en esta figura de imputado colaborador en la provincia de Buenos Aires, la homologó la jueza del caso. ¿Y qué es lo que contó? Lo habían suspendido a Ordoqui por... A Ordoqui, que es juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, lo habían suspendido porque hay dos causas que tiene abiertas él por tres delitos. Una de ellas es Asociación Ilícita, donde aparecía en esta mega banda donde estaba Melazo, ex Barra Brava. Otro juez que estaba vinculado a un grupo de delincuentes que liberaban la zona. Exactamente, policías, ladrones, Barra Bravas. O sea, no era un juez poli o juez de lado, era un poli. Era un poli rubro donde Melazo, el juez de intermedio, de garantía, de prevención. Garantizaba como la zona liberada y arriba estaba el camarista, o sea, era una... Todo el caminito armado. Sí. ¿Qué pasó? Esa es una causa que es por la asociación ilícita, la otra causa, el otro delito es tráfico de influencias, y el tercero es cohecho. Esa es una investigación que tiene la fiscal Bettina Lacky. Ahora se sumó una nueva investigación que tiene que ver con este arrepentimiento que te contaba yo recién de esta mujer, Lidia Pernas, que qué es lo que cuenta prácticamente ella. Que en un momento dado, ella se va a encontrar ya con el juez suspendido a un restaurante en La Plata y este hombre, que ya no era juez, le pide 30 mil pesos en colaboración porque su secretaria, que es su pareja, había sufrido un recorte en su sueldo porque estaba siendo investigada y adentro de una cartera, y así se conoce el caso en La Plata, como la cartera Jackie Smith, mete 30 mil pesos, que era una coima, un soborno, para obviamente arreglar una causa de un preso en el tribunal. Y él ya estaba suspendido. Él ya estaba suspendido, tenía una orden de no ingresar al tribunal de casación, no podía entrar a su despacho. Esta mujer, que es su secretaria, que se llama María Eugenia Marcado, tiene una resolución por la cual no estaba detenida, no podía cobrar su sueldo, tenía el 40% menos. ¿Y qué es lo que hizo Ordoqui? Le pidió a esta gente que estaba siendo investigada en otra causa con escuchas directas, 30 mil pesos, y le dijo ponémelas adentro de esta cartera, adentro de esta mochila, era una mochila, una cartera, no sé mucho de esto, que se llamaba Jackie Smith. Y que la propia arrepentida dice, yo esa cartera se la regalé al juez, y en su despacho se probó, obviamente con su pareja, los anillos, los dos gemelos, la cartera, estamos hablando de un juez de la provincia de Buenos Aires. De la Cámara de Casación. De la Cámara de Casación. Está la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación, y después la Suprema Corte. Suspendido. Suspendido, claro. Se supone que entonces tenía influencia, podía influenciar. Podía seguir entrando el despacho, eso era lo increíble, digamos, y estaba pidiendo plata a pesar de que ya estaba suspendido como juez. Sí. Él tiene abierto ahora un jury de enjuiciamiento, un juicio político, está el sábado el plazo para que él conteste la demanda, después de eso hay un tribunal que lo va a enjuiciar, está compuesto por cinco legisladores, cinco abogados, y el presidente de la Corte Suprema, que es Petitiani, y ahí más se va a saber, seguramente va a ser suspendido, falta lo que diga el tribunal, obviamente, a ver qué termina resolviendo, pero o es suspendido o él antes de que salga un dictamen de ese tribunal tiene que decir renuncio, pero pierde sus fueros, él igual está procesado por estos tres delitos. O sea, aquí si pierde los fueros, lo que renuncia, se va con la jubilación, puede terminar preso. Puede terminar preso, de hecho tiene un, está, en la provincia no existe la figura procesado, pero se entiende que es un procesamiento por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho, pero la locura de la noticia de hoy tiene que ver con... ¿No se podría decir que es un juez carterista? Pero es una buena cartera, me dijeron. No sé cuántas eran las carteras Jackie Smith. Pero no era un carterista, no era alguien que... No, lo que él estaba haciendo era pedir 30 mil pesos y aceptar como regalo para una descarcelación o para ayudar a un detenido o modificar una cartera Jackie Smith. gemelos, todo tipo de regalos recibía Martín Ordo, que habrá que ver qué pasa en los próximos días. Así se comportaba un camarista de la Cámara de Casación, el máximo tribunal, antes de la Suprema Corte en Buenos Aires. Una cartera Jackie Smith, 30 lucas, y ya estaba suspendido por un caso que mezcla a jueces, zona liberada, policías, abogados y delincuentes que salían a robar con todo ya garantizado. No solo la policía, sino además la justicia. ¿No? El juez Melazo que los dejaba hacer según las grabaciones y las escuchadas. Sí, acá hay cuchas directas, acá hay, digamos... Y la Cámara de Casación, ya si llegaban a... Claro, si hubiera instancia más arriba, estaba arreglado también, digamos, él estaba como presidente de Casación. Estaba Jackie Smith. Sí.